En la joven sensación. Ananau del grupo peruano Alborada que le ganó a una artista alemana por plagio del Ananau. Te cambias esa huevada de peinado antes de ingresar a nuestro parque con sus acompañantes. Son bien graciositos, ¿no? Son bien graciositos. Ya me he dado cuenta que son bien graciositos. Para ese plagio de Johnny Duit, quería Johnny Profundo. Johnny Profundo, claro. Johnny Hueco Profundo. Hola, guapo. Ya siete meses contigo. Vamos por más. A la firme tienes un aire a Gianluca. Gracias, Carlos Paz. Gracias. Gianluca, sí. Gianluca la padula. Gianluca la pichula. La pichula. A ver. Gianluca la pichula. A ver. Bueno, bueno. No tiene tanto el peinado así, ¿eh? No tiene tanto el peinado así. Estoy buscando uno. Lo tiene más para atrás todo. Este es lo único que he encontrado. Pero, pero no, no, no. Definitivamente no. Yo soy un poquito más blanquito que él, ¿no? Yo soy un poco más caucásico. Más, este, ¿no? Blanquiñoso, ¿no? Blanco tierno. Blanco rosado alemán. Eh, sí. ¿Por qué fuerza? ¿Qué? Justicia para Andy. Oye, ¿qué pasa, chat? ¿Quién no le gusta mi nuevo peinado? Y eso que falta que crezca el pelo y todo para que se vea mejor, ¿eh? Porque ahorita se ve como un libro abierto, una biblia abierta, un foto abierto, se ve. Qué guapo, Andy. Un saludito puede ser. Otro mes más. Con mi estreamer favorito. Gracias, Hamilton. Hamilton. Hamilton, aplastecido con a la vida y con el señor. Oye, 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 oye. ¿Cómo, Q? ¿Tres meses? ¿Cómo desactivó esto? No se puede desactivar, amigo Charlie. Eso se queda ahí. Se queda plantado para toda la vía. Eso no se puede desactivar. Feliz de compartir otro mes con mi frentoncito favorito. Gracias. Me lo tiene secuestrador. ¿Cómo, Luchito? ¿Qué pasa, Luchito? Justicia para Andy. Qué graciosos, ¿eh? De verdad, qué graciosos. Como si estuviera tan mal mi peinado, ¿eh? Hoy día me peiné así todo bonito para ustedes, ¿no? Mira, 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 mira. Me corté el pelo para que se vea así. Bro, y eso es que no tengo mis lentes. Espérate un momento. Yo voy conquistando nenas por la vida. Yo voy conquistando nenas por la vida de esta manera. Borracho y loco. Y mi corazón, idiota. Hostesia para él. Y yo te amaré. Como pandiero. Bro, ¿qué tal, bro? ¿Cómo está? Oh, ¿qué chucha tienes tú? Cuando estés en la primaria. ¿Quién chucha eres? ¿Quién chucha eres tú? Y para ti, huevón. Y para ti, huevón. Ubícate en primer lugar. Ubícate. Ubícate. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Por eso estás ahí. Ubícate en primer lugar. Ubícate. De inicial, primaria, secundaria y superior. ¡Ahí! Mi respeto, dirías, serenazgo así. ¿Qué chucha eres tú? Eres del campo, eres campesino, indigente. No eres ni mierda. No eres ni mierda. No eres ni mierda. No eres ni mierda. En primer lugar, hoy, te digo, tío. ¿Aquí? Huevón. Ahí te pongo así, en conocimiento, una pregunta cultural. No sabes. Y yo te amaré. No. No. Gracias.